Todos los libros que no leí, todas las canciones que nunca escribí, todos los caminos que no hice al andar y mares que no necesité navegar, todas las promesas que no cumplí y amaneceres que no cumplí, duras batallas que no luché, iluminadas por negras espadas con runas de sangre que no incluí. Todas esas cosas, las cosas que no, que nunca haré ni me llevaré. Música 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 Aquellos atajos que nunca tomé y esas finales que no negocié, enormes montañas que nunca escalé y todas las aves que no enjaudé, los buenos consejos que no seguí, todas las estresas que no descubrí, todos los planetas que no visité y todos esos sueños que nunca soñé. Música Todas esas cosas, las cosas que no, que nunca haré, me llevaré. Música 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 El boomerang no volvió, el péndulo se frenó, metrónomo del adiós, y no nos dan las cuentas, somos unos pobres náufragos en la isla del amor. Música Alguien no se está describiendo, personajes de canción, asesinos e inocentes, actores intrascendentes, extracentas de salvajes, en la isla del amor. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!